Buenas noches, ¿qué tal? Bomberos de Ferrol participaron en la jornada de hoy en el operativo de búsqueda de Juan Bedoya y de su hija. Los bomberos peinaron la zona del acantilado donde en la tarde de lunes una ola de grandes dimensiones arrastraba a estas dos personas. Una búsqueda que continuará en la jornada de mañana tras no haberse detectado nada en esta zona. Siguen efectivos de protección civil de la policía local, de la Guardia Civil, el helicóptero Elimer y también la embarcación Salvamar Shaula que viene desde Cariño peinando esta zona con el objetivo de que a lo largo de los próximos días se mantenga esa esperanza de poder encontrar los cuerpos como decimos de Juan Bedoya y de su hija Patricia. Buenas noches, hoy es viernes 10 de enero. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El Grupo Municipal de Izquierda Unida pide al Gobierno de Ferrol que rehabilite más viviendas en Recimil. Esta formación recuerda que más de 100 familias están esperando por un piso en este barrio. El Concilio de Ferrol amplía la franja de edad para beneficiarse de las becas de escuelas infantiles tanto públicas como concertadas. Ahora se podrán beneficiar los menores de 1 a 2 años que se suman a los más pequeños de 0 a 1 año. Arden dos coches y una moto en el garaje de un edificio de la plaza Trambía y Narón durante esta madrugada. El humo y los gases provocaron además importantes desperfectos en otros vehículos. Bomberos de Ferrol peinaron hoy el acantilado en el que desaparecieron en la jornada de lunes por la tarde Juan Bedoya y su hija Patricia tras ser arrastrados por una ola de grandes dimensiones. Pero no han encontrado absolutamente nada. El operativo de búsqueda se ha intensificado durante la jornada de hoy de nuevo por tierra, mar y aire. Además de los efectivos de protección civil de diversas agrupaciones de voluntarios de nuestra comarca, también la policía local, la Guardia Civil, participaron nuevamente el Elimer y la embarcación de Salvamar Shaula con el objetivo de seguir intensificando esa búsqueda y encontrar los cuerpos, como decimos, de estas dos víctimas, Juan Bedoya y su hija Patricia. Tres bomberos de guardia y otros cuatro fuera de servicio se encargaron en la tarde de hoy con la Baja Mar de peinar los acantilados de Meirás donde desaparecieron el lunes por la tarde Juan Carlos Bedoya López y su hija Patricia, de 25 años, tras ser arrastrados por una ola de grandes dimensiones. La tercera víctima, cuñado y tío respectivamente de los desaparecidos, Rodrigo Pena Rodríguez, fue localizado horas más tarde de la tragedia en la playa de Baldoviño y fue enterrado el miércoles. Más de 40 personas han participado en este cuarto día de búsqueda de los dos desaparecidos, pero la jornada ha concluido sin novedades. Mañana de nuevo voluntarios de las agrupaciones de protección civil de Ferrol, Mugardos, Aspontes, Narón, Baldoviño y Cedeira y efectivos de la Guardia Civil, agentes de la policía local de Baldoviño, así como especialistas en rescate acuático de la policía autonómica y el grupo de apoyo logístico de la Asencia Galega de Emergencias, seguirán con el operativo de búsqueda en las playas de Afrouxeira y Pantín. La esperanza la tenemos, pero también dudamos que es posible que hay unas corrientes que vienen o se dirigen hacia el norte y que puedan entrar en una corriente de esas y los arrastre fuera. Hay esa posibilidad también, ¿no? No solo que lo ideal es que los echara aquí en la playa o por aquí cerca, pero puede engancharse en esa corriente y alejarlos de la costa y llevarlos a, mejor, incluso hasta Asturias. No es el primer caso ya que ocurrió aquí. Y ese incidente nos ha hecho ver en otras partes de Galicia los importantes destrozos que ha causado el temporal y el mar durante estas semanas de Navidad en los puertos gallegos. Así hemos podido comprobar numerosos desperfectos a lo largo y ancho del litoral, sobre todo de la provincia de Acoruña. Portos de Galicia va a tener que destinar una partida inicial de 1,2 millones de euros a poder subsanar todas las deficiencias provocadas por los daños consecutivos del temporal a lo largo de estos últimos días en varias infraestructuras portuarias en nuestra comunidad autónoma. Más de 1,2 millones de euros destinará Portos de Galicia a subsanar los daños ocasionados por el temporal durante las semanas de Navidad en las infraestructuras portuarias. Esta primera estimación es el resultado de la evaluación realizada por los técnicos del ente público que han supervisado durante toda esta semana las zonas más afectadas por los temporales de lluvia, viento y mar de fondo. Las cifras estimadas de las que dispone Portos de Galicia a día de hoy responden a las inspecciones oculares de los técnicos, dado que en muchos de los casos las condiciones climatológicas no permiten hasta el momento otro tipo de análisis. Asimismo, están referidas a reparaciones de instalaciones de uso portuario diario y no a las estructuras fijas de los puertos, como diques, que requieren de un estudio en profundidad en algunos casos de la presencia de buzos, que no fue posible hasta el momento debido al mal estado del mar. En las zonas en las que el tiempo lo permite, comenzarán las reparaciones de los daños ocasionados. El Grupo Municipal de Izquierda Unida exige al Gobierno de José Manuel Rivarela que siga adelante con la rehabilitación de viviendas en Recimil. El objetivo es que se puedan seguir rehabilitando inmuebles, ya que esta formación recuerda que solamente hasta la fecha se han entregado 30 viviendas, a pesar de que existe una lista de espera de más de 100 familias que precisan una vivienda en la que poder vivir. El Grupo Municipal de Izquierda Unida reclama al Gobierno local que continúe los trabajos de rehabilitación de más viviendas en Recimil, con el objetivo de poder ofrecerlas a las familias con menos recursos y afectadas por la crisis. Esta formación afirma que no puede darse por satisfecha con la entrega de solo 30 pisos, cuando hay una lista de más de 100 personas que solicitaron acceder a una de estas viviendas. Izquierda Unida recuerda que no existe una partida específica, además, en los presupuestos del 2014 para seguir rehabilitando estos inmuebles. Entendemos que no existe una previsión de ende o Consello para seguir en una labor que a nos se nos antoxa fundamental y, sobre todo, que hay moitas familias que no ten ninguna información que se achegan a nos tratando de tener alguna esperanza y que no ten respuesta. Entendemos que hay que tener una previsión, una información a esa gente y, por lo tanto, hacer una ocupación regular, regularizada. Izquierda Unida espera, además, que el Gobierno local dote a este barrio de los servicios y recursos necesarios para que la ocupación de las viviendas se produzca con todas las garantías de normalidad. Esta formación aprovecha, además, para solicitar al Gobierno local para que, a su vez, inste a la Junta de Galicia que vuelva a contratar a un profesor de apoyo para los colegios de Recimil, Mas Díaz y San Juan, que tienen que compartir a los dos docentes destinados a este fin y que no pueden desarrollar con normalidad su trabajo de integración. Que o Consello presione a Junta para que esa persona, esa persona de apoyo, ese profesor de apoyo que comparte con San Juan y con el Manuel Mas Díaz o colegio de Recimil y que ahora mismo se ven obligados a compartir dos personas para los tres colegios, pues que se necesita ese profesor específicamente uno para cada colegio que además conlleza la problemática y que pueda implicarse más en la labor docente. Los vecinos de la calle Herbosa, Río Xuvia y Fontemora saldrán de nuevo a la calle en la jornada de mañana, acompañados por el Venega en esta ocasión con una cacerolada, cansados de diferentes formas de manifestarse, mañana utilizarán las botas para hacer mucho ruido y conseguir que su mensaje llegue de nuevo al Gobierno, que de manera inmediata comiencen las obras de mejora de estos viales. Además, recuerdan que hace tan solo unos días llevaban al alcalde de la ciudad una cesta de Navidad, aunque eso sí, en ella no había productos que comemos por estas fechas ya pasadas, sino piedras que recogieron de los propios valles. Los vecinos de las calles Herbosa, Río Xuvia y Fontemora, acompañados por el Venega de Ferrol, saldrán de nuevo mañana a la calle. A las once y media está previsto que en la confluencia de Herbosa con Fontemora realicen una cacerolada con el objetivo de denunciar una vez más el mal estado en el que se encuentran estas vías y exigir al Gobierno local que proceda de inmediato a su reparación. Con cacerolas en la mano, los afectados recorrerán las calles Río Xuvia, la Plaza Rosalía de Castro, Fajardo, Río Porto, Carretera de Castilla, Manuel Velando, Río Castro, para finalizar otra vez en la calle Herbosa. La semana pasada, los vecinos entregaban al alcalde de Ferrol una cesta de Navidad llena de piedras de los baches que hay en esta zona, como castigo por su retraso en la ejecución de estas obras. Este Gobierno municipal continúa en la su política aparencial sin adoptar las medidas necesarias para los problemas reais e inmediatos que ten esta ciudad en concreto respecto da situación das rúas de esta ciudad y hoxe con este acto queremos reivindicar una vez más a necesidad de inmediata de acometer esta urbanización. Y atención, si son vecinos de Canido, han de saber que el Concello de Ferrol ya ha nombrado nuevos espacios en este barrio a petición de la Asociación de Vecinos. Así que, entre la calle Alegre y Dr. Sisto Seco llevará el nombre esa zona de Jardín de la Feria y el espacio que ocupaba antiguamente el depósito de agua en Canido se llamará a partir de ahora Plaza del Agua. Apunten bien el nombre de estos nuevos espacios de Canido. La zona jardinada entre la calle Alegre y Dr. Sisto Seco se llamará Jardín de la Feria y el espacio que ocupaba el antiguo depósito de agua que estaba situado entre la calle Alegre y Navegantes llevará el nombre de la Plaza de Agua. La Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Turismo dio hoy el visto bueno del nombre a estas calles, aunque la aprobación definitiva se realizará en el pleno de fin de mes. Se cumple así con la petición de la Asociación de Vecinos de nombrar estos viales que todavía no habían sido identificados. El gobierno local de Ferro le está satisfecho con el número de usuarios que actualmente acuden al servicio de comedor senior tanto en San Pablo, Catavoix como en Esteiro que se inauguraban hace tan solo unos días, el pasado 26 de diciembre. En total son 12 personas, un número bastante reducido, aunque desde el área de bienestar social aseguran que el boca a boca está funcionando bastante bien entre este colectivo de mayores y ya se han anotado algunos más. El objetivo de este comedor senior por una parte es facilitarles a nuestros mayores una dieta sana y equilibrada y en otro objetivo importante también que este comedor se convierta en un lugar de encuentro para ellos. El pasado 26 de diciembre habrían dos nuevos comedores seniors en Ferrol, uno en Esteiro y otro en el Centro Cívico de San Pablo, Catavoix. 12 personas están inscritas en este servicio municipal dirigido a mayores de 65 años que tiene como objetivo facilitarles una dieta sana y equilibrada y también convertirse en un lugar de reunión, evitando así la posible soledad a estas edades. No fue un tanto difícil el que hubiera demanda, pues posiblemente la gente mayor muchas veces tiene cierta desconfianza en las cosas nuevas, en esos dos barrios no estaban funcionando y bueno, sí que es cierto que aún habiendo poca demanda nos pusimos apostando por el programa en funcionamiento. Los usuarios, como sabéis, en ambos comedores es un número pequeño. El precio total del menú es de 5,50 euros. El Consejo de Ferrol asume el pago de una media de 4,90 euros al día y por persona, lo que supone el 90% del coste total del menú. Desde la Concejalía de Bienestar Social animan a los mayores de estos dos barrios, de Esteiro y de Catavoix, a apuntarse en este servicio. Los vecinos de alguno de estos dos barrios se acercaron porque bueno, el boca a boca hace mucho, la gente que comenzó sabía del funcionamiento y desde luego pues en tan pocos días como la primera semana de funcionamiento ya estaban pues dándonos a informar de que estaban muy satisfechos, de que la comida pues adaptaba a su dieta y que sobre todo bueno, salían a casa y tenían la motivación de comer bien todos los días y sobre todo de estar con más gente. El área de bienestar social destinará a los cuatro comedores senios, los otros dos están en la calle Río Xuvia y en Caranza en el 2014, un total de 166.000 euros, frente a los 85.000 del 2013. El Consejo de Ferrol amplía la franja de edad para beneficiarse de las becas en las escuelas infantiles. Si hasta ahora durante el 2013 eran de cero a un año, a partir del 2014 también los pequeños con edades comprendidas entre un año y los dos años podrán beneficiarse de esa beca. En las escuelas infantiles hasta un máximo de 50 euros al mes por niño podrán recibir las familias siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el Consejo de Ferrol, entre ellos el más importante y evidente, estar empadronados en la ciudad. Si usted tiene un hijo de entre uno a dos años y desea que vaya a una guardería, podrá beneficiarse si cumple los requisitos fijados de una beca de hasta un máximo de 50 euros al mes por niño. Se trata de una ayuda más que se incluye dentro del plan de oportunidades puesto en marcha por el Gobierno local de Ferrol y que en este caso tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar con la laboral, además de intentar conseguir fijar población en el municipio. Este incremento de la franja de edad supondrá que en este ejercicio del 2014 podrán ser beneficiarios de estas bolsas para escuelas infantiles las familias con niños con edades comprendidas entre los cero y un año y los de que tengan hijos con edades comprendidas entre un año y dos años, ampliando así el rango de edad con respecto al pasado año, que solamente era de cero a un año. En el 2015 se incrementará de nuevo esta franja hasta completar el periodo de cero a tres años. Las ayudas pueden solicitarse a lo largo de todo el ejercicio y tienen carácter retroactivo. Además se concederán a los niños que vayan tanto a guarderías públicas de la red de la Galiña Azul como concertadas. Narón también se opone al incremento que pretende implantar Sogama este año 2014 con una subida de un 33%. El alcalde José Manuel Blanco asegura que pondrá todos los medios necesarios para evitar que los vecinos tengan que pagar de su bolsillo este incremento en los recibos bimensuales. El Consejo de Narón se suma a los municipios gallegos que ya han manifestado su rechazo y su posición contraria a que Sogama haya incrementado un 33% el recibo a los vecinos por el tratamiento de los residuos urbanos. Son casi 100 los concellos que amenazan con devolver los recibos a la planta de Cerceda, sumando una población de 1,18 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente la mitad de los ciudadanos que acceden a este servicio. O Consejo de Narón está también contra a suba que pretende realizar Sogama. De todas maneras estamos obligados por ley a cumplir, entonces vamos a poñer todo da nosa parte para que eso no se leve adiante y de elevarse adiante pues eso tenemos que cumplir a ley, aplicar o recargo por desgracia aos vecinos y poco más puedo decir en estos momentos. Seguiremos loitando para que eso no se leve a cabo. Sogama arrastra en estos momentos una deuda de 17 millones que podría duplicarse en caso de que la presión de los municipios, contrarios al incremento del recibo de sus frutos, habrá que esperar por tanto al resultado de este pulso entre las administraciones locales y el gobierno no de Alberto Nilefeijo. Y afortunados los vecinos de Narón que recibieron en la jornada de hoy cheques por un importe entre 500 y 300 euros, ya que participaron realizando sus compras en el comercio Narón y comprar en Narón durante estas vacaciones de Navidad tuvo su premio. Así que hoy esos cheques fueron entregados por responsables del gobierno. El objetivo es seguir captando nueva clientela para estos establecimientos, pero también desde el gobierno local, seguir respaldando y apoyando al comercio de Narón en estos tiempos de crisis. El Consejo de Narón acogió hoy el sorteo de los cuatro cheques de compra correspondientes a la campaña Comercio de Narón en Nadal y Sempre. El alcalde José Manuel Blanco, el concejal de Promoción Económica Pablo Villamar, la concejala de Turismo María Porto y la representante de la Asociación de Comerciantes de Narón, Mónica Cereijo, fueron los encargados de escoger las papeletas que resultaron premiadas en esta campaña. Por moito que o Consejo queira facer cousas de incitar al comercio, de incitar a cualquier gestión en Narón, si non colaboramos vecinos, pues malamente vamos, entonces para mí es muy importante que en este acto que haya máis de 100 establecimientos colaborando en esta campaña, pues indica que vamos por un camino. Por la nosa banda vamos a seguir apoyando o comercio de Narón. Los ganadores de los vales de compra de 500 euros fueron el ferrolano Juan Otero Fidalgo y el naronés Javier Muño Aneiros, mientras que los agraciados con dos vales de compra de 300 euros fueron las vecinas Nuria Pérez Álvarez y Pilar López Sánchez. Los premiados podrán realizar sus compras en los establecimientos participantes en esta campaña los días 13 y 14 de enero. A ver, realmente algo sí, quieras o no la campaña influye bastante. A la gente le atrae el hecho de que tú a la hora de venir a hacerte un servicio, a cambio le puedas ofrecer algo, pues en este caso, pues que pueda estar premiado con un cheque de 300 o 500 euros. Entonces, a ver, en ese aspecto sí, hay que darse cuenta en la época en la que estamos viviendo. Pero sí, quieras o no algo, ayuda. Sí, no lo vamos a negar. Durante la Navidad también se sortearon cuatro cestas de productos típicos, se realizó la fiesta de la nieve, los pajes reales visitaron Narón y circuló el tren navideño por el municipio. Nos vamos hasta FENE porque el Partido Popular de este municipio ha calificado de ilegal la decisión del pleno de rechazar la incompatibilidad de un concejal de esta corporación, el que había sido cabeza de lista por el bloque nacionalista galego en las elecciones del 2011. Es titular de una compañía aseguradora con la que trata el Consejo de FENE. Con los votos del PSOE, BNGA e Izquierda Unida se concede al concejal, titular de una empresa que ejerce en exclusiva la agencia de una compañía de seguros, la compatibilidad para seguir cobrando comisiones de las primas que paga el Ayuntamiento de FENE. Por los servicios jurídicos y económicos del Consejo, se constató que el concejal, cabeza de lista por el BNGA en las anteriores elecciones locales, era titular del 55% de las participaciones de una empresa que contrataba con el Ayuntamiento diversas pólizas de seguros, entre ellas las de jubilación de los trabajadores y que como consecuencia de la actividad, a través de la citada empresa, el concejal percibe las correspondientes comisiones. Los grupos políticos del PSOE, BNGA e Izquierda Unida rechazaron con sus votos la citada incompatibilidad que solo contó con los seis votos del PP. El Partido Popular denuncia el doble rasero de medir de dichas fuerzas políticas que, cuando les afecta un caso de incompatibilidad o falta de transparencia, cierran filas ante el culpable en lugar de solicitar responsabilidades. Las distintas formaciones políticas, sobre todo de la oposición, evidentemente apuestan por la construcción de un dique flotante. La última, en que ha presentado una nueva iniciativa, ha sido Izquierda Unida. Ha dicho que es necesario que los presupuestos generales del Estado de este año 2014 se contemple una partida destinada para la construcción de esta infraestructura demandada por agentes políticos, sociales y económicos de nuestra ciudad con el objetivo de aliviar así un poco la situación por la que pasa en estos momentos el sector naval de nuestra comarca que, por cierto, sigue esperando a esa fecha del próximo 28 de enero en la que está pendiente la adjudicación definitiva si Pemex no vuelve a atrasar esta decisión de dos floteles. Esperamos que uno de ellos se construya en la Ría de Ferrol. Izquierda Unida presentará una enmienda a los presupuestos del Estado concretamente en relación a las inversiones previstas por el organismo Puertos del Estado y autoridades portuarias que constará de una propuesta de 30 millones de euros para la construcción de un dique flotante en Navantiaferrol. Este partido considera que la crisis del sector naval público en Ferrolterra resulta acuciante debido a la falta de carga de trabajo que aboca a una situación de muy severa crisis y desempleo en la comarca. Todos los datos oficiales apuntan la dramática situación que vive Ferrolterra y en concreto los últimos de la encuesta de población activa sitúan la tasa de desempleo por encima del 32% y la mitad de la población como inactiva. Esta inversión productiva que se propone, añade esta formación, reforzaría de manera extraordinaria las capacidades de atender a los gaseros más grandes y generaría empleo en lo inmediato. Para Izquierda Unida, los diversos responsables del PP en Galicia dicen defender que se consigne esta partida en un juego de mentiras y fuga hacia adelante que les permita ganar tiempo a costa del futuro industrial de la comarca. Los bomberos de Ferrol tuvieron que sofocar durante esta madrugada un importante incendio que se producía en el garaje de un edificio ubicado en la plaza Trambía, en Arón, en plena carretera de Castilla. En el interior de ese garaje ardían dos vehículos y una moto aunque se produjeron importantes desperfectos en otros vehículos también estacionados allí. A pesar de la parotosidad de este incendio, no hubo que lamentar daños personales, aunque sí cuantiosos daños materiales en esos vehículos. Así quedaron los dos vehículos y la moto afectados por un incendio que tuvo lugar sobre las dos de la madrugada de hoy en uno de los garajes de un edificio de nueva construcción ubicado en la plaza Trambía, en Arón, frente a la discoteca Inc. Los bomberos tuvieron dificultades para sofocar este incendio que se produjo por causas que todavía se desconocen en la planta menos tres de este inmueble y en el mismo se vieron afectados otros vehículos. Los vecinos de los edificios colindantes decidieron desalojar sus viviendas ante la gran humareda que se generó, pero ninguno de ellos resultó herido. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia. Además de los bomberos de Ferrol, que estuvieron hasta el mediodía para seguir realizando tareas de ventilación, hasta el lugar de los hechos también se desplazó la policía local y miembros de Protección Civil de Narón y Aspontes. Esta madrugada los bomberos también tuvieron que sofocar un incendio en una furgoneta que se encontraba estacionada en la calle Español y tocó naturalista a López Ioane. En el interior del vehículo se encontraba una pareja de turistas que dormía cuando se produjo este incidente, pero no resultaron heridos. Y del tiempo, como siempre, nos informa a continuación Meteo Galicia. Se esperan cielos presentando intervalos de nubes y claros con más nubes en el oeste y norte de la comunidad. Disminuirán las nubes durante el día, las temperaturas continuarán sin cambios significativos y los vientos soplarán flojos de componente este. En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros durante todo el día, sin precipitaciones, temperaturas entre los 8 y los 14 grados y el viento será flojo y moderado del sur. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. en esta jornada de viernes 10 de enero. El Grupo Municipal de Izquierda Unida pide al Gobierno de Ferrol que rehabilite más viviendas en Recimil. Esta formación recuerda que más de 100 familias están esperando por un piso en este barrio. El Concilio de Ferrol amplía la franja de edad para beneficiarse de las becas de escuelas infantiles, tanto públicas como concertadas. Ahora se podrán beneficiar los menores de 1 a 2 años que se suman a los más pequeños de 0 a 1 año. Arden dos coches y una moto en el garaje de un edificio de la plaza Trambía y Narón durante esta madrugada. El humo y los gases provocaron además importantes desperfectos en otros vehículos. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es donde también pueden ver otros de los programas emitidos a través del canal de YouTube. Les dejamos a continuación con Jesús Garrido y toda la información deportiva del fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Buenas noches.